Música Háganlo una rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Toda será hasta su dar Baila este ritmo que es la pura sabrosura Puedes tener aquí esta sesión de la fura Porque ya bailando tú derriba donde quiera Por esa gracia jodido en mi cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que se sienta ruso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso por delante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover y no te juana Baila como Juana la cubana Y no bailan a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana De allan Allende Montemorelos ¡Arimos! Continuamos con las mezclas insuperables Este es el manada en vivo Puras buenas ¡Adiós! Mi gallina siempre saca carayana Pone huevo y luego saca carayana Mi gallina siempre saca carayana Pone huevo y luego 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 saca carayana ¡Adiós! La cobra es un poco nerviosa Quiero hacerla enojar Me voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a engandar La cobra es venenosa Yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a engandar Hay del popurrí con sabor para ustedes Me voy a tocar una cumbia Pone huevo y luego saca carayana 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 Música Y la gente de Ramones, también lo goza Música Y la gente de Ramones, también lo goza Música Música Y la gente de Ramones Música Y la gente de Ramones Música 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 Y hasta Monte Morelos Música 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 Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Música Música Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Música 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 Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que por ti sufro Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Música 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 Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Música Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Música Música Ahí le voy a poner, la cascarita, a ver si se amaña, la cascarita, bailando Música Música Secreto Música Le voy a poner, la cascarita, a ver si se rebala, la cascarita, le voy a poner, la cascarita, a ver si se amaña, la cascarita Música 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 Chiquitita Chiquitita dime por qué, tu dolor hoy me encadena, en tus ojos hay, una sombra de luz. Música Que las penas, que las penas vienen y desaparece, que las penas vienen y van y desaparecen, un coup de luz de luz. Música Música Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen, Música Música Chiquitita no hay que llorar, Música Las estrellas brillan por ti allá en lo alto, Música Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya, para así seguir amando Tan segura te conocí, y ahora tú a la quebrada Déjamela cuidar, yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita Chiquitita, chiquitita Chiquitita, chiquitita Hay para todos y cada uno de ustedes, a toda nuestra gente de Houston, de Dallas Gracias por su preferencia, este es el manada Y suelta la comer Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un rimón, un rimón sabroso y sabroso De bailar, cerquita y pegadito Vamos ya, a brincarlo, brincar Por mi amor, beremos el nuevo ritmo Un rimón, un rimón sabroso Tongo, 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 tongo eyaito Tongo, 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 tongo eyaito Tongo, 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 tongo,inallyito Tongo, tongo,정이 trochę, tongo, characino Y lo bailo en la calle, tongo,imaginito Lo bailo en la escuela, tongo,ifications Por supuesto que era el baile Tongo,osphericito Lo bailo en el coche, tongo, hardenito Tongo, tongo,…)o, Arsenio Tongo,duino Tongo niahito, tongo niahito Tongo, tongo, tongo niahito Tongo niahito, tongo niahito ¡Hey! Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un rimo, de la gozo y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Vamos ya a brincar lo brincaíto Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un rimo, de sabroso Tongo, 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 tongo niahito Tongo niahito, tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Tongo niahito, tongo niahito Y lo bailo en la calle, tongo niahito Lo bailo en la escuela, tongo niahito Por supuesto que en el baile, tongo niahito Lo bailo en el coche, tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Tongo niahito, tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Tongo niahito, tongo niahito Bailando con el chino directamente desde Huerta, Cotejas, mira nomás Tomo, 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 tomo niadito Tomo niadito, tomo niadito Tomo, 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 tomo niadito Tomo niadito, tomo niadito Y lo bailo en la calle, tomo niadito Lo bailo en la escuela, tomo niadito Por el super sube en el baile, tomo niadito Lo bailo en el coche, tomo niadito Tomo, 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 tomo niadito Tomo niadito, tomo niadito Tomo, 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 tomo niadito Tomo niadito, tomo niadito ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! A Dios le pido por favor nos de su bendición El adorarte y el querer que es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Pa' que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Que tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, no sabemos francamente Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, no sabemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido por favor nos de su bendición El adorarte y el querer que es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Pa' que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, no sabemos francamente Y se tambalea, se tambalea Y se tambalea, se tambalea Que bonita se ve, ya miro que la miré Y me sonrió Le gusté y me gustó Esta como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Excepción que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serena tan fe Flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serena tan fe Serena tan fe Serena tan fe Flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Báilete, báilete Y bueno vamos a continuar Con más de la música Saludos del grupo Desenlace Y nuestros amigos de Los amigos de Ferrando Con esta cumbita sabrosita Para toda la racita Llenita de amor Llevo por nombre El colesterol Suelo Ya me dijo el doctor Muy en serio Que de kilos Ya estoy pasadito No madrasa Ni azúcar Ni harina Ni más golosinas Que me hacen gordito No madrasa Ni azúcar Ni harina Ni más golosinas Que me hacen gordito Con chiquito Mi fiel chiquito No madrasa No madrasa Pero no Pero no El doctor Pero no El doctor ya me ordenó Que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Es que me sube el colesterol En trescientos Es que me sube el colesterol Mi amorcito Es que me sube el colesterol Mi amorcito Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Con mamacita Me sube el colesterol Que sube el colesterol Que sube el colesterol Que sube el colesterol Que sube el colesterol Ahorita nos vamos pa'l Guaraburguer compadre Me sube el colesterol O como ves unos tacos Del paqui compadre Me sube el colesterol Con toda la raza Y los de parranda compadre Me sube el colesterol Pues vámonos Que se hace tarde compadre Me sube el colesterol Dame un deal H against No, esse Ahorita Al 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 Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando, tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo estoy pensando, tonta, esta situación no, yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto, mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases, y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste. Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando, tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo estoy pensando, tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto, mamá mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases, y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste. Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando, tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo estoy pensando, tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto, mamá mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases, y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste. ¡Hey! Tonta, 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 tonta. Tonta Stimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Y que me compare, pepe Tener mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no se olvida y no se olvida y no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Ahí quedó Ahí quedó Seguimos con la cuncuncumbia Ay pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachamón Azúcar Por favor Saborcito, saborcito, saborcito Saborcito Ay pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Siendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachamón ¡Hey! Cuando yo miro que pasa ella Solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Estoy seguro que está fingiendo Estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Que siga de brazo de ese muchacho Yo confío que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio caer Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho Yo confío que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio caer Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Uy, uy, uy Uy, uy, uy Yo me fui para el Congreso A mi suero, a mi suero También llevé a mi nena a hacer una excursión Había una tribu dinos que comía carne humana Pero nos atraparon, no escuché lo que pasó Y será que era gorda, la agarraron primero Le quitaron la ropa, el truco Se la comieron, eh, casi que mocorongo Que era más cómelo Te digo a mi suero, usted me lo como yo Lo tomo de la mano y se lo llevo Y es que me fuera algo blanco Pero así se lo comió Te comeré a mi suero, te comeré a mi suero Y por mí El que me puma blanca, la mamá me mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un caso de grande le he hecho muchas verduras El calito tan bueno se me ha tocado comer Pero si no me pelo me comen a mí también Se comeré a mi suero, se comeré a mi suegra Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Se comeré a mi suegra, se comeré a mi suegra Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Muévelo, muévelo El que me puma blanca, la mamá me mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un caso de grande le he hecho muchas verduras El caldito tan bueno se me ha tocado comer Pero si no me pelo me comen a mí también Se comeré a mi suegra, se comeré a mi suegra Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Se comeré a mi suegra, se comeré a mi suegra Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi negra Uy, 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 uy Uy, 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 ¡Vamos! Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los yaquecita dicen, pues que te trae sombrillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen, pues que te trae sombrillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Eso Por favor Besando allá en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta así ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quise ser Me lo volví a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Así no más, ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Nena que está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que se pueda bueno Para que baile con el 10 Y si lo ves en la boca Le ponga un tagona, tagona, tagona No, 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 no me tire ni se dice Me lo vuelve a repetir Pone que está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Tanja, 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 tan El que está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la buenota Para que baile con el flaco Y si lo me hacen la boca Le ponga un tangón No, 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 no No me tire de ese disco Me lo vuelve a arremenir Poner que está muy sabrosito Y ya no me quiero ir más Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 t ¡Gracias! 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 A ver, todas chicas guapas, una vueltecita, una vueltecita, dolas, 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 dolas... ¡Heso, eso, eso! ¡Qué bonito oyente! ¡Qué bonito oyente! Sonríale a la cámara, sonríale a la cámara gente violesa ¡Qué bonito oyente! Sonríale a la cámara, sonríale a la cámara gente viola Sonríale a la cámara, sonríale a la cámara gente viola ¡Suscríbete! 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 Cuando me vaya para el valle, quien se acordara de mi Cuando me vaya para el valle, quien se acordara de mi Solo solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajito, ya muy pronto volverás Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajito, ya muy pronto volverás Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajito Se baila por toda la orilla, por toda la orilla Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Ay, yo tenía mi tinajita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que pronto la volveré a ver Pero yo no pierdo la esperanza, que pronto la volveré a ver Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajito, ya muy pronto volverás Tinajita linda, no te pongas a llorar Tinajito Tinajita linda, no te pongas a llorar 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 Ahí nada más para ustedes, este es el manado Por eso te rezo unas palmas arriba Por eso te rezo unas palmas arriba Si se ha pasado tomate un palo, si se ha pasado tomate un palo Ay que lindo es ser soltero, como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero, ay que lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo, no me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra ven y que te meneo, yo te redoy porque soy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltera ven y no velas y está casada no pasa nada Un novio no está ponerte a rezar, cuando se quita está durmiendo Ven y ven y haga porque esta noche te hago separar Todos los bomberos con las palmas arriba Todos los bomberos con las palmas arriba Si se ha pasado tomate un palo Si se ha pasado tomate un palo Ay que lindo es ser soltero, como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero, ay que lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo, no me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra ven y que te meneo Yo te redoy porque soy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltero ven y no velas y está casada no pasa nada Un novio no está ponerte a rezar, cuando se quita está durmiendo Ven y ven y haga porque esta noche te hago separar Porque esta noche te hago separar Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Yo quisiera ser como una flechita Yo quisiera ser como una flechita A meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser como una flechita A meterme al alma de las muñequitas Y como la flechita Y se casó con pancha Y se casó con pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora pancha está Muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora pancha está Muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Y ahora pancha está Muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora pancha está Muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y baila, baila, baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Ay, Esther, ay, Esther Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Te digo, corazón, que tú te ves bien buena Digo, mi amor, que tú te ves bien buena Bien, bien, bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien, buena Tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres y mujeres golpean Ven a la calle y te viropean Tú les contestas o les coquetean Vamos a eliminar a la más, más bella Alza la mano para que te vean Date la vuelta si te ves bien buena Te enseña, mamacita, cómo lo venean Tú te ves buena Digo, corazón, que tú te ves bien buena Te digo, mi amor, que tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Yo no veo eso, estás arriba, arriba, arriba Arriba los hombres, arriba, 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 arriba Tú te pones tight y te ves buena Te pones esa mini y te ves buena Vas para la playa y te ves bien buena Pon ese bikini y tú te ves bien buena Hombres, te matan porque te ves buena Harás el tráfico porque eres buena Bueno, como es una noche especial En esta noche vamos a hacer un pasito especial La rosa que está grabando, la rosa que está sentada Las muchachas, ahora las muchachas Pues qué fue, hombre Vamos a levantar la mano derecha hacia arriba Mano derecha arriba, mano derecha arriba La otra derecha, mijita, la otra, eso Mano derecha hacia arriba Vamos a dar una vueltecita sabrosona ¿Estamos listos, Jessy? Vueltecita sabrosona de parranda Dice ¿Qué eso dice? ¿Cómo dice? Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Fuerte el aplauso, el aplauso, el aplauso Para toda la raza Que se sintió en esa noche Claro que sí Si quieres tomar cerveza, un trago de vino Un trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino Un trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina Todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina Todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina Todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Se agarra desde el bar Para todas las bonitas Estos son los tesoros de Javi Bonita A media sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré A ver Cachita canten con nosotros Sin querer Solo la miren No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miren No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Ay bonita Ay bonita Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Si Dios Me enamoré Para todas las racitas Por esafunction si las que me enamoré Para todas las racitas de Argentina y Sudamérica Mi amor Mi amor Mi amor Esa es su cara bonita, no la miren la hecha porque es tan bonita, me parece que me enamoré. Qué bonita, está doñado, me parece que me enamoré. Sin querer solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Baila, baila la cundia barulera, baila la cundia barulera. Cuando yo bailo te como mi ligo de las penas Cuando bailo yo salgo y me olvido de las penas Porque sin esa razón a la cumbia manuelera Porque sin esa razón a la cumbia manuelera Bailala, bailala, bailala mi negra 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 Saborcito Sonando sus ricos cueros Mi comparito Raimundo Treviño Mejor conocido como el Chetos Copares suénale Y diciendo Sabor Dice así Ni negra ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en la rama vendiendo cuatro melons Bailemos en la rama vendiendo cuatro melons Báilala, báilala, báilala mi negra Báilala, báilala, báilala mi negra Báilala, báilala, báilala mi negra Cuando yo bailo está como venido de las penas Cuando bailo y está con ella me olvido de las penas Porque tienes abrazón a la cumbia Manulera Báilala, báilala, báilala mi negra Báilala, 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 báilala Báilala, báilala, báilala mi negra Báilala, báilala, báilala Y directamente del Carrillo Bravo, Tamaulipas Para todos ustedes Diciendo y sonando Esos cueros ricos, ricos El Cheto Treviño Diciendo así Suéltala, échale Mi negra, ven a bailar de la cumbia barulera Bailemos en la rama, vendiendo cuatro melas Bailala, 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 bailala Bailala, 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 bailala Bailala, bailala, bailala Porque la gente vive Criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive Criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Que la gente vive Criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más ¡Chile Martín! ¡Chile Martín! ¡Chile Martín! ¡Chile Martín! ¡Chile Martín! ¡Chile Martín! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!